Diecinueve ochenta y dos En Facebook, Instagram y Twitter Como Editorial Alma Luz Esta emisora es miembro de Cadero ¿Sabes por qué? Porque compartimos los mismos valores Trabajamos colectivamente Para profesionalizar diariamente el sector Construir más y mejor comunicación En esta industria de contenidos innovadora Convergente y móvil Más información en www.cadero.com.ar Este es un mensaje de la Cámara Argentina De Radios Online El Show de Ferro Más de diez años acompañando a Alberto Laga Por todo el país con la mejor información Conéctate con tus pasiones los martes a las 20 En vivo Por Radio Tren Topic Cruzaré este puente mil veces solo por vos Sentirás mi alegría, tristeza, mi desolación De pasiones, sonrisa, mi desolación De pasiones, sonrisas y errores haremos versos Abrazados, abrazados, seguro en tus ganas y mi visión Volaremos tan alto Volaremos tan alto Y caeremos tan bajo Hoy no viento Me muevo por vos Buenas noches Bienvenidos Queridos amigos de la Patria Verdo Laga Nuevo programa del Show de Ferro Para compartir con ustedes 60 minutos De la mejor información verdolaga Hoy tenemos una grilla explosiva Mirá Mirá lo que es esto Y no es la formación Che, X Video no lo pusieron Concentró la dupla El grupo, el proyecto Coan No lo puso Y así no fue Exacto Casi perdemos Sí Pongan a X que la gente lo pide Nada más Esta no es la formación Pero es todo lo que tenemos hoy Programa Un montón Un montón de cosas para contar Laucha Torres en vivo con nosotros En el Subnico En el Subjoa Acá los muchachos Y empezar a desandar la historia de este ferro Que nos salvó Pocho Me decía Tobías También tiene razón Lo hacemos jugar en el medio Para que él patea el arco Sí, pero si pateaba Y en vez de Porque yo creo que si picaba adentro y salía No lo cobraban Pica muy adentro Para mí picó muy adentro Y perdíamos 1-0 Está bien Ellos lo pusieron ahí para que pate Pasaron 85 minutos Que no pateó Pateó dos veces No había funcionado también la fórmula De ponerlo ahí para que pate Bueno, ¿usted me escucha bien? Valti ahí afuera se escucha bien, ¿no? Porque yo no tengo mucho retorno acá Yo escucho un poco bajito Bueno, ¿cómo estás, Julito? Bien Salvo lo deportivo El resto, todo bien Mañana reserva a la mañana A las 9 en Pontevedra Pero en el predio de Morón Perfecto Que es ahí cerquita Sí, perfecto Buenísimo ¿A qué hora salen? 6 y media ¿Del club? De Loenico Perfecto De Loenico ¿A qué horas te levantás? 5 y media ¿Y cómo vas a Loenico? Taxi Y mañana, sábado, un taxi ¿Pero hay taxis? ¿Son taxis tomando falopas de bajo flores los taxistas ahora? Bueno, un taxi falopero Pero subte no te quedas, ¿no? Subte a esa hora hay gente meando en el andén No, mañana es día la hora Están los baños repletos Una teterita de acá ¿Cómo estás, Mati? Bien Tengo algo que contarte No sé cuándo crees que te lo diga El domingo me hicieron así Con el tema de Román Y me dijeron, mira esto Sí ¿Que ya te lo cuente? ¿Vos vas a contar si firma o no firma? Nosotros ya elegimos su melo ¿Tenemos que repetir todos los martes? Pero el domingo me hicieron así, ¿eh? Hoy nos involamos acá Yo creo que sí ¿Ponemos nuestra cabeza a disposición Con el tema de Román? Sí, yo creo que sí ¿Cómo estás? Yoba, Nico Ahí sumamos Sumamos a la banda A él y que ha vuelto, ¿eh? Después de unas merecidas vacaciones La extrañamos La extrañamos Estuvo una semana en Chapelleque Y una semana en Punta Cana Merecidas vacaciones No le agarró Paga bien la radio Vamos, paga, Gonzalo, ¿eh? Yoba, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Nico ¿Cómo andan, compañeros? Un gusto, ¿eh? Nuevamente ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien, por suerte Pispiando acá también la tete Bueno, un poquito, ¿no? ¿Jugá Boca Defensa? Ahora Racing Después Boca Defensa Muy bien, ¿eh? Ahí está Bueno, a ver Mucho para analizar, ¿no? Del partido, ¿no? Un partido que el empate Estuvo bien al final ¿Qué dirá la gente de Chaca? Yo creo que sí Ah, la Chaca no sé qué dirá Pero yo creo que sí Porque si contamos llegada por llegada Ferro en primer tiempo Sí A ver A veces pareciera que no Pero Ferro en primer tiempo Tuvo dos mano a mano Tuvo esa de Yacone Medio rara Que el arquero se duerme Que el otro corre Y define mal Alguno más Bueno, ese cabezazo de Cáceres Es medio raro Que el arquero la saca por arriba Sí A ver En las dos dije medio raro, ¿no? No fueron grandes jugadas Sí Pero Y ellos tampoco llegaron tantas veces Al principio Insinuaban un poco más Lo que llegaban Pero es lo que venimos diciendo No sé si conforma Seguir empatando A Ferro le cuesta llegar Elaborando, ¿no? Dejar un hombre mano a mano Es casi un misterio Lograr eso, ¿no? A Ferro le cuesta muchísimo Ganar el juego Le cuesta muchísimo Y más allá de lo que Nos dijo Tobias Coan Después del partido Yo creo que está un poco Desaprovechado Como estamos hablando Román tan atrás Yo lo tiraría En los últimos metros Quizás rotando Y que tenga alguna vez Que pueda arrancar Desde atrás para patear Pero yo sigo preocupado Yo la verdad Sigo preocupado ¿Cómo no vamos a ir preocupados? Creo que Creo que el empate Estuvo bien Creo que Ferro lo domina Es un error muy puntual El gol de ellos Queda muy mal parado Ferro Cuando se pierde una pelota En el medio Difícil Y... Pero bueno Tenemos a ese pibe Que yo diría Que hay que disfrutarlo Nico Jova Sí, yo creo que Porque da la sensación El otro día El otro día La verdad que en la previa Que por un lado Se ven cosas positivas Se ven cosas positivas Pero la preocupación Sigue estando Ahora Este plantel Este equipo Pongan a quien pongan ¿Es un equipo para estar qué? ¿Mitad de tabla para abajo? Para estar mejor como está Sí Sí Después no sé dónde Si lo comparás con el año pasado También es verdad Que hasta el puesto 13 Entrás en el reducido Y... Ah, nosotros Lo tres empatamos Y subimos 4 o 5 puestos Sí Si Ferro ganaba Por eso subía 8 puestos Entonces No está tan lejos El tema es que Si vos no ganás Es muy difícil Pero yo creo que está Para estar bastante más arriba A ver En la situación en la que estamos Es difícil decirlo Porque por algo no lo estamos Pero es para que esté un poco más arriba 3 de 18 Este Con la dupla Con el grupo Claro, por eso 3 de 18 No, chicos Nico, Jova Son 3 puntos sobre 18 Es casi nada No, en eso estamos todos de acuerdo Me da la sensación Que si este partido Hubiese sido en la fecha 3 O en la fecha 2 O en la fecha 4 Lo veríamos de otra manera El tema es que obviamente El descenso acecha O sea, si bien falta un montón Estamos en esos puestos Esa es la sensación que me da Y creo que Ferro tiene un plantel Más allá de que le falta 5 Más allá de que La defensa Da la sensación que vinieron muchos Y no en tan buena calidad Como esperábamos Y me da la sensación Que a pesar de que le falte un 9 Que corra todos los centrales Ferro tiene un plantel Desde el vamos Para pelear los puestos de reducido Lo que pasa es que Hay una falta de confianza Y hay errores que se repiten Fecha tras fecha Yo no sé si tiene un plantel Para estar ahí Yo creo que sí Yo creo que para un poco más Para estar más arriba De los que estamos Sí Mirá que son En el reducido Entra el primer tercio De todos Yo creo que sí Que tenemos plantel Para estar ahí Lo que pasa es que Está muy muy mal armado El plantel El otro día A dos asientos Nosotros lo veíamos A Fer Miranda Yo me quería poner a llorar Yo nada me quería poner a llorar De haberlo ahí sentado Fer Miranda que lo queremos Lo queremos todo No, pero El año pasado no lo pedía nadie No, nadie Tenías a Fattori Obviamente Tenías a Brian Tampoco pedías a No pedía nadie a Pocho Por eso Entonces descartamos Tener ningún equipo competitivo Queremos un equipo para zafar Claro No, no creo Yo creo que si íbamos Teniendo un 5 Es más Yo creo que con Fer Miranda Tendríamos muchos puntos más Porque podrías armar El medio distinto Y sin caerle a Nico A lo que va Fer Si hubieran traído un 5 Del nivel de Fattori Nadie estaría perdiendo a Miranda No, claro Bueno, pero bueno Yo también lo quiero a Miranda Pero es verdad Lo que hice Fer El año pasado No se acordó nadie de Miranda Está bien Pero tampoco se acordaba Nadie de Pocho Porque lo tenías a Brian Cuando Brian jugaba O sea, tenías mejores jugadores No, es diferente Porque Miranda era titular Antes de que llegue a Fattori Sí, es cierto Pero a ver, insisto Hoy no lo tenés a Fattori Ahí con Miranda Hubo una decisión compartida Porque si a vos Viene un técnico Y te dice Yo no te voy a tener en cuenta Después está en la decisión de él Y bueno Si vos no me vas a tener en cuenta Yo me voy al carajo Miranda estuvo perfecto en irse Si a mí viene O sea, a Miranda le dijeron No te vamos a tener en cuenta Estuvo perfecto en irse Sí, sí, sí Que es lo vivo que le pasó a Gordillo Para mí el error Para mí el error Que ya lo venimos hablando Hasta el hartazgo Fue que También creo que lo puso Nico Hoy en las redes Con Muñoz Lo de Muñoz es indiscutible Porque desde que se fue Fer Jugó todos los partidos bien Uno de los cinco Se tenía que dar No, lo de Muñoz Para mí La verdad que Ha jugado en Suárez bien En Olboy Bueno En Olboy ahora se está sentando A mí me han dicho Los primeros partidos Le costó mucho Ahora se está sentando Fernández lo traía a Fattori El año pasado Fernández lo traía a Fattori Si no quería cinco de marca Fernández Bueno Era el técnico Era el técnico Nico Julio López ¿Está lesionado? No ¿Por qué no estuvo Entre los convocados? Porque no estuvo Es raro De hecho El último partido local Que fue contra Brown Fue el jugador 19 Y probó de titular El sábado Con nosotros Claro Pasó de titular A hacer el 19 Y Granados No les gustó No, no les gustó No, es que hay un problema Ahí con el cinco Porque tenés a Yala Que se te lesiona A día por medio López Que no sabemos Por qué no juega Granados No les convenció El cinco Y es Gómez Vázquez no es cinco Y que juegue un cinco Tiene que jugar El cinco Tiene que jugar Yo le dije Y no me contestó nada Vázquez Es del estilo De juego De Granados De López De Ayala Y de Gómez No es Miranda No es Fattori No es Lerto Igual hay un error Básico De la parte dirigencial De por más que Fernández Se haga El nuevo Hombre del fútbol mundial Mirá Nosotros vamos a traer Un cinco Lo vamos a poner En el bufé A que haga las empanadas Por las dudas Por si vos te vas Ahí estuvo el error Una locura Es casi el puesto Más importante del fútbol Y es verdad Porque esto ya parece viejo Pero es verdad Lo que siempre dice Fran Fernández pidió un cinco Que le gustaba Que no vino Que era Juávez Que era de marca Ahora Después la pregunta es Fernández no tuvo plan B Cuando le dijeron Que Juárez se iba Y dijo voy a buscar a este Claro O la dirigencia No le buscó Ninguno más No sé qué sé yo Vico Ahora si Ferro parte La mitad de cancha En este caso Con Gómez y Galeto Que ninguno es cinco De marca Nico ha jugado De doble cinco Pero siempre siendo El que se suelta Lo hizo mucho Con Muñoz en reserva 2017 Cuando sale campeón Si Ferro juega Con un doble cinco Improvisado ¿Por qué no juega López? Que al fin y al cabo Es cinco Que viene de Racing Que es el jugador Que todos creemos Claro Que es el titular En ese puesto O el que con más experiencia Viene O con el que más nombre viene Que asuma la responsabilidad Y que juegue López Y quizás López Con alguien al lado López y Díaz López y Díaz ¿Sabés lo que me dijeron De López? No, López López Y Díaz atrás Si juega López Díaz no juega Pero ¿Sabés lo que me dijeron De López? Le cuesta mucho Los relevos Y eso lo complica Para jugar de cinco No, lo que tiene López Es que Sale Hace distancias muy largas Sin la pelota Va a cortar lejos Traslada Pero bueno A Gómez también le pasó El tema del traslado Porque no está acostumbrado A jugar de cinco Hoy repasaba Pero López López tiene mucha presencia También en el medio Hoy repasaba Es llamativo Que no tenga chance Hemos jugado En la época de Fernández Hemos jugado Con un solo cinco Que a veces era López Que una vez fue a Yala Arrancó a Yala Y se lesionó Después fue López Con esta gente Fue Granados una vez Hubo dobles cincos De Gómez De Mosca y López De Mosca y Gómez De Mosca y Granados También Mosca y Granados Puede ser El otro día Fue Mosca y Galeto No, Gómez y Galeto Evidentemente Hemos probado Todas las variantes No hay cinco ¿Vos qué haces, Jovan? Espero cuatro fechas Y traigo un cinco Hoy por hoy La solución no está No encuentro la solución Adentro del plantel Esas Jovan son tricógnitas ¿No? Porque el cinco que venga Llega en la fecha dieciocho Y va a tener que ser un cinco Que en la fecha dieciocho Va a tener que ser titular Y ahí estamos en la otra Dos cinco hay que traer Es que yo no sé Si van a conseguir uno A ver Del nivel que necesita Ferro hoy Aparte voy a decir una cosa Cinco conseguís a patada Voy a decir una cosa preocupante A ver Este plantel ya venía mal barajado Cuando sabíamos los nombres Y decíamos Che, no está viniendo ninguno De renombre No, no viene la jerarquía No viene la jerarquía ¿Quiénes fueron los últimos dos que llegaron? El último Giacone Giacone Enero, no hay jerarquía Bueno, pero van a venir dos más Esos dos más fueron Sosa y Giacone ¿Y quién te dice que los cuatro que vengan? No sean dos Sosa y dos Giacone Porque aparte Acá el gran problema Que a mitad de año ¿Quién te da jerarquía? Si están peleando Los equipos de batería No te lo van a dar Porque están peleando con vos La primera rezagado Y la primera es un jugador que no está jugando Que por ahí te puede tocar uno bueno No, y no te mira Patolfi hacia la cuenta Son 140 jugadores que se van a necesitar Todos van a estar buscando jugadores ¿Por qué Ferro? Si nunca pudo los va a conseguir Aparte Ferro va a estar en busca de puestos claves Que son difíciles de conseguir No es que estaba buscando No sé, qué sé yo Bueno, pero me gusta pensar que Braganich Va a intentar Enmendar el error de Nero y Fernero Me gusta pensar eso Que pasté el tablero Que traiga uno de afuera Sí, sí, sí Pero yo... También es verdad También es verdad que con el diario de lunes Es fácil, ¿no? Hablar Pero Gordillo en este equipo Hoy es titular Muñoz en este equipo es titular Claro, pero son titulares Entonces son cosas que a Ferro le pasan enseguida No, pero son titulares porque el equipo es más... Sí, a ver, a mí Gordillo me gusta Pero también es verdad que el año pasado Como Molina hacía gol Y como Rivero era un luchador Nadie se acordaba que Gordillo Estaba haciendo 12 goles en el torneo tampoco Es lo mismo que Miranda Discutimos hoy de Guilán Totalmente Sí, sí Por eso digo que Gordillo también hacía gol No, no Lo que dice Nico es Este equipo que está ante último Es titular Gordillo Y bueno O le peleaba mano a mano el puesto a Díaz Y bueno, pero entonces conformarnos O sea, es como bajar de escalones Lo hay pollo también Por eso, pero ahí tenés un 9 Sí, tenés por lo menos Hoy Márquez Sí, Márquez la verdad que es muy bajo No, Márquez es una cosita No, para eso Márquez era la jerarquía Yo usaría la palabra Lo de Gordillo Lo de Muñoz Ferrari Los que me quieran nombrar Para eso Lo dejo a Gordillo Para traer a Marquez Lo dejo a Gordillo Exacto Para traer a López Lo traer a Gordillo Ahí está el diario del lunes Que dice Nico Para traer a Cácero Lo pongo a Ferrari Igual yo se los discuto Para mí Miranda es un buen 5 Para mí Miranda es un buen 5 Lo que pasa de Fattori Era muy superior No, sí, para todos No, y lo estaba discutiendo Para mí es muy superior O sea, vos me haces el ejemplo de Fattori Y si Fattori no fue el mejor jugador del año pasado Bueno, entonces saquémonos la careta ¿Nosotros queremos ascender? Yo creo que con Miranda es un 5 ¿Podés ascender? No, creo que no Bueno, es que si yo digo que con Miranda es un 5 No ascendemos Fer se va a nojar conmigo No, no, no Pero para mí la arquitecta Pero quedó claro que no Casi ascendemos con Fattori Casi ascendemos con Brian Con Molina Y con Orsi Gómez No ascendemos con los que hace 22 años juegan en la B No me agastas el nombre Me pegaste en el curso Es que si queremos ascender Tiene que venir Fattori Tiene que venir Fattori Te puedo decir Dos, tres jugadores del año pasado Se podían mejorar también No me agastas el nombre también ¿Cómo que se podían mejorar? Pero Miranda No, pero lo de Miranda se cae por esto mismo Si venía un 5 del nivel de Fattori Miranda no iba a jugar Estamos de acuerdo Nadie discute Nadie disguste que Fernando es un jugadorazo Nadie discute También es cierto que Miranda quería ser titular Que Gordillo quería ser titular Exacto Que dieron la salida en clubes donde hoy son titulares Pero Gordillo está jugando en Flandria Estante último Y Molina es el goleador de la liga Y juega la Copa Libertadores Sí, bueno Sí, pero Gordillo tiene 6 goles En un equipo que se está yendo al descenso Peleando al descenso Yo qué sé Igual que Enzo Choba, no me dijiste tu medio campo No me dijiste el medio campo para el domingo Alguien tiene que poner Yo tengo que poner medio campo Son nuestra única esperanza Tenés que armarlo Ahora lo va a decir Choba Pero 11, 26, 42, 20, 42 11, 26, 42, 20, 42 El medio campo Para el domingo Con Guillermo Brown Decilo Y lo que quieras decir Choba, este es tu medio campo para el domingo Mosca no está para jugar No No llega, ¿no? Nada, para mí no Y Choba lo pone a Leacopulo Increíble Dale Yo también, ¿eh? Lo banco yo Dale, dale Y muchos cambios No, la verdad que no lo encuentro Podría ser No se puede Moneira, yo Moneira Gómez López Pocho El griego Y Chacone Cinco Y solo No está mal, ¿eh? Coincido Coincido en casi todo Poblás, ¿no? Coincido en casi todo Ante la urgencia Y viendo que es el que viene jugando Yo Hasta que si viene uno mejor Yo seguiría consolidando a Gómez En el puesto Acompañándolo con alguien Al que también hay que consolidar O sea, si deciden que sea El doble cinco Gómez Y Leeman Que sea Gómez y Leeman Hasta la fecha 17 Y ahí te quiero Pero ¿por qué Gaby no? Si quieren un cinco de marca Nadie nos contesta a lo de Gaby Toda su vida Yo también se lo pregunté ¿Te acordás la conferencia de prensa El día que perdimos con Brando Drogue? No nos contestan A mí lo que me dice Que sí, lo tienen en cuenta Que se dijeron Pero yo lo entiendo ¿Por qué no lo prueban? Yo digo ¿Y no será que no confían En ningún otro central Más que Arena? Entonces juega con Gaby de central Eso puede ser Bueno Vamos Quizás tampoco confían En otro central ¿Te das cuenta? Tenemos un problema enorme Porque no estamos hablando De los centrales Que lo tenemos a Gaby Jugando por izquierda Que pobre Jugó un partido aceptable Pero juega a revés Claro No es un peligro El equipo es un peligro Gran un día se le va a fundir Coincido con el medio de yoga Lo dejaría Torres En lugar de Jacopulos Me parece que Torres Habría que darle Más allá de que no tuvo Un buen partido El otro día Habría que darle Tiempo Porque muestra cosas Interesantes No coincido La calidad Coincido el mucho La calidad de Torres Ahí mete un cambio de yoga Mete un cambio de yoga El partido con Brown Jugó bien Torres No Y en Chacarita A ver Ustedes quizás en la tele No lo vieron En Chacarita La pedía a todas Tiene un tema físico En la hucha Llega tarde Por un tema físico La pide toda Es el que Se desmarca Tiene el panorama Es el que puede hacer Algo distinto Sin duda Y la pide más que Jacopulos Y lo último En el gol Que más allá Es Comienza por un error Grave de Gómez Nadie se da cuenta Que no estaba en cancha Galeto Y nadie va a apoyar ahí Porque es una plata perdida Que quizás Si no sé Quién estaba en cancha Lautaro O algún otro Se da cuenta Y bajaba un poquito Capaz que la recuperaba Y no estaban los centrales Corriendo para otro lado Bueno Nos hace sufrir 11-26-42-20-42 11-26-42-20-42 Que en medio campo Hacés para el domingo Vamos a la pausa Hay un montón Va a hablar el laucha hoy Le vamos a echar la culpa De por qué no bajó Eso te lo voy a decir No tenemos un montón Dale Andes Líneas Aéreas El show de Ferro Acompaña a Alberto Laga En todo el país Junto a Andes Líneas Aéreas Informes o reservas Al 0810-777-2633 O en www.andesonline.com Amoblamientos Luna Colchones, somiers Y muebles a medida Encontrarnos en Avenida Riradavia 7-799 Teléfono 4612-6403 Dermas Medicina Estética Ubicado en Palermo Tratamientos de medicina estética Para mujeres y hombres Para los hombres Especialmente tratamientos Para caída del cabello Y para sudoración excesiva Podés solicitar una consulta Sin costo Contacto vía Instagram En arroba Dermas.me Por mail A dermas.me Arroba Gmail.com O vía Whatsapp Al 1125 60 72 78 Drago Sifones Purificadores Y matafuegos Más de 60 años De experiencia Garantía de calidad Y totalmente amigable Con el medio ambiente www.dragosifones.com.ar Encontrarnos en Luis María Drago 389 Cava Confitería El Greco Más de un siglo En caballito Rivadavia 5353 Teléfono 49010681 Revista Gente de Ferro Más de 3 décadas De historia y pasión Encontrarnos en La Cancha O en el Maxiquiosco Imperio Oeste Seguinos en Instagram Facebook O podés leer Nuestra revista En www.gentedeferro.com.ar ¿Querés descansar Unos días En San Clemente Del Tuyú? En pleno centro A pasos de la peatonal A una cuadra De la playa Y sentirte como Nuestro querido templo Venite a alojar En el Hotel Sur Calle 3 Número 2194 Nombrando al Show de Ferro Te brindamos un 10% De descuento Con cualquier medio De pago En todas las ciudades En todas las canchas Más de 10 años Siguiendo a Oeste Por todo el país El Show de Ferro Tan verdolaga Como vos Lo voy a seguir explicando Igual, Lehmann Igual, igual Ahora vas a decir No, no sé Lo voy a explicar igual Ahora vamos a hacer la copa Cuarto de final Juan Belkin Con Patricio Maracci Y como siempre La introducción Mati va a presentar la copa Y no se va a entender nada Y hasta la final Lo bueno es que esta gente Ya vio ese momento Y puede hacer oídos sordos Sí, pero no se entiende Patricio, ¿no? Ya se ríe Porque Patricio No entiende nada De lo que dice Mati Y al voleo dice Mati Y en toda la reunión De producción Le decimos Explicalo mejor Nada, se entiende Claramente explicado ¿Cómo están chicos? Patricio, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? Un gusto Juan, querido Viaja la concentración De Juan, ¿eh? Sí, muy bien Vas de punto, Patricio Estás jugando con un candidato Y vas por todo, ¿eh? Olvidate Bueno, queda en manos De Jova y de Mati Que va a explicar el formato Bueno, apareció primero En pantalla Patricio Con lo cual, como siempre Mano derecha, reloj Mano izquierda No tengo reloj Patricio Izquierda Izquierda No tengo la moneda Derecha Tengo la moneda Juan Te pregunta Matías o Jova O elegís arrancar O contestar segundo Elegí arrancar Perfecto Patricio Te pregunto yo O te pregunto a Jova Eh, vos Entonces arranca Jova No entendí No entiendo Bueno, pero fue la mejor Sí, pero igual no lo entiendo Entonces arranco yo Con Juan ¿Cómo andas, Juan? Te hago la primera pregunta ¿A quién eliminó Ferro En la semifinal Del Nacional 82? Eh A Talleres de Córdoba Correcto Patricio ¿A quién eliminó Ferro En la semifinal Del Nacional 84? Eh ¿A talleres? No ¿De dónde? De Córdoba A Talleres de Córdoba Correcto Juan ¿En qué torneo De la década Del 90 Ferro venció A San Lorenzo 4 a 3 En el nuevo gasómetro? En la apertura 97 Correcto Patricio ¿En qué torneo De la década Del 90 Ferro empató Con Vélez 3 a 3 En caballito? Eh La apertura 97 Correcto Juan ¿Cómo salió La semifinal De vuelta De la primera V 2001-2002? Eh Tiempo Ferro 2 Brown 0 0 No Ferro 1 Brown 1 Patricio ¿Cómo salió La final De ida De la primera V 2001-2002? Bueno Perdimos 3 a 0 3 a 1 ¿Con quién? Con Español Correcto Juan Pregunta De Básquet ¿Por quién Fue eliminado Ferro En la semifinal De conferencia De la Liga Nacional 2016-2017? ¿Por San Lorenzo? No Quilmes De Mar del Plata Atención Si Patricio Contesta bien Gana Patricio ¿Por quién Fue eliminado Ferro En la semifinal De la Liga Nacional 2018-2019? Básquet También Correcto Correcto Oh Y ganó Patricio Batacaso Patricio Semifinalista Juan Querido Te mandamos Un abrazo Grande Gran Participante El más joven De los 16 Pasaste de ronda Un saludo Para la familia Gracias No, venía con todo Juan Venía con Fede Bueno, podés hacer por privado Con Buenaventura Agarrida Que lo estuviste picando Por eso Podés hacer un mano a mano Por Instagram Gracias Juan Un abrazo fuerte Gracias Patricio Bueno, pasás a semifinales Y jugás contra el Sigue volteando candidato Viene por la llave Más difícil Jugás contra el candidato Del mundo Con Buenaventura Agarrida ¿Te tenés fe? ¿Hay un barraca? No, no hay un barraca No, no, no Hay un barraca Igual Mati te quiso cagar Cuando te preguntó Qué talleres Sí Ah, bueno Viejo Tremendo Quizás el barraca Era Belkin Bueno, Patricio Felicitaciones Y cuando termina la ronda Después arrancás en la semi Dale Gracias por todo Felicitaciones a Patricio Salve a tu tío Patricio ¿Usted conoce al tío? ¿Patricio? Gerardo Maricci Juega el fútbol En el mismo torneo que yo Ahí está el barraca Ahí está el barraca Con razón Bueno, pausa Pausa, dale Pausa, Eli Y volvemos Preparador físico Ariel Servini Acondicionamiento físico Y grupos de entrenamiento Vía Zoom Consultas e inscripción Al 1141 78 59 80 O arroba Servini Ariel En Instagram Peluquerías Valentino Headdresser Renová tu look Con la atención personalizada De primera línea Encontrános en Caballito En Rivadavia 4.426 Avenida La Plata 377 Y además En Avenida Corrientes 5.124 Y Medrano 27 Peluquerías Valentino Headdresser Vení Relájate Del resto Nos encargamos nosotros Dr. Gastón Giovanelli Contador público Asesoramiento en temas contables Impositivos y previsionales Monotributo Ingreso bruto y moratorias AFIP AJIP ANSES Consultas e informes Al 1135 98 40 27 Mercado del Progreso 125 años El clásico de Caballito Avenida Rivadavia 5.430 NG Ediciones Videos personalizados Y clases particulares De edición Al mejor precio Consultas y encargos En Instagram A NG Ediciones O al 15 6 9 4 8 0 7 5 2 Pastelería Dulces Sueños Diseños personalizados Rellenos de sabor Para que puedas regalar O disfrutar en familia Encontranos en Facebook Pastelería Dulces Sueños Instagram Arroba Pasteles Dulces Con doble S O en www.pasteleriadulcesueños.com.ar Teléfono 15 56 13 52 36 Confitería Sabona Panadería y servicio de lunch José María Moreno 334 José María Moreno 56 O Avenida Rivadavia 4729 Frutos Nobles Frutos secos Y productos naturales Al mejor precio Minorista y Mayorista Pedidos al 11 6 9 4 8 0 7 5 2 También podes hacerlo En Instagram Arroba Frutos Nobles O en Facebook Frutos Nobles Alejo Square Un amigo que vive En Estados Unidos Nos ayuda con 10 dólares Por mes Muchas gracias Alejo Leíto Barber Tu barbero de confianza De lunes a sábados Consultar por turnos En Zona Flores Caballito Te esperamos Si sos verdolaga Tren Topic Es tu lugar El show de ferro Entrevistas Debates Sorteos Y la voz del hincha Martes 20 horas El show de ferro En Tren Topic Volvimos Volvimos Hermosa Hermosa La copa El show de ferro Buenaventura Lo saca más Lo saca más Y le da el toque De calidad Que el equipo Necesita Lautaro Torres Laucha Querido ¿Cómo estás? Bienvenido al show De ferro Una vez más Buenas muchachos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias Por las palabras Todo bien Desde la época De verde Yo te sigo La cantidad De notas Que te habremos hecho Todo lo que pasó En tu vida Y acá estamos De nuevo Una vez más Una vez más Estamos acá Conversando un poco Bueno a ver Te ganaste Un lugar Siempre cuesta La puesta a punto La calidad intacta Convencer a los técnicos Con Fernández La tenías muy cuesta arriba Sí, sí Cuesta un poquito más Que yo no venía Con mucha continuidad La verdad que Que se me iba a hacer Un poco más difícil Con Fernández Pero bueno Por suerte El grupo nuevo Me ganó En el paso Por primera división ¿Qué te aportó? Haber jugado Contra jugadores De otra categoría ¿No? Haber jugado en primera ¿Qué te dio? ¿Qué le dio A tu fútbol? No La verdad que Mucho no cambié En el sentido De la forma de jugar Quizás tengo Un poco más de experiencia Antes quizás Cuando estaba En Ferro Era un poco más chico Cometí errores Que hoy en día Por ahí Con el roce De primera No los puedo cometer ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron Estos técnicos? El técnico Los técnicos No sabemos todavía Hoy en cuántos son Para entrar ¿Qué te pidieron? ¿En qué se apoyaron En vos? No Lo primero que me dijeron Es que ellos ya me conocían Yo me lo había enfrentado Con patronato Y que sabían La clase de jugador Que eran Que solo estaba en mí Ponerme bien físicamente Que ellos me iban A dar la oportunidad De volver a A jugar A sentirme importante Y la verdad Que me hizo muy bien A la cabeza Y también En lo físico Me va a ayudar bastante Y Laucha ¿Cómo fueron quizás Esos dos meses Con Fernández En la pretemporada Sabiendo que no te iba A tener en cuenta A ver Que a cualquiera De nosotros Nos dice No te vamos a tener en cuenta Y lo más probable Que nos bajoneemos Y Pero así todo Vos tenés que ir Todos los días a entrenar ¿Cómo transitaste Esos momentos Sabiendo que por ahí No ibas a jugar En todo el torneo? No La verdad que fue duro Fue duro Los primeros días Después ya me No me estaba acostumbrando Pero ya me iba entrando Un poco más en la cabeza Que a pesar de que yo Estaba entrenando bien Me estaba poniendo bien Físicamente Para mí Porque Él apenas llegó Ya directamente Ni me vio Y me dijo Que no me iba a tener en cuenta Ni te vio Ni te vio Y te dijo Hola No te voy a tener en cuenta Así de una Claro Yo ya llegué Ni me había presentado Con él Ni nada Y yo ya sabía Que no iba a ser Tenido en cuenta No sé cómo Por teléfono Lo sé Cómo me dijeron Pero me dijo Mi representante También me lo dijo Daniel Que el técnico No iba a contar conmigo ¿Es Mati? Ah sí Pensé que No, no Pensé que Pensé que Pensé que Pensé que Pensé que Pensé que Lautaro Y En esta falta Por ahí De lo que venimos Hablando De que en el Medio campo A partir de Cómo armó Fernández El plantel No tenemos Cinco natural Más allá que Vos habías jugado Eso Pero vos sos De juego Más siempre Para armar el juego ¿Cómo te acoplás En un medio campo Donde todos Tienen que ayudar A intentar marcar Para suplir la falta De un cinco de marca? Sí, la verdad Que no De verdad No tenemos Un cinco Cinco de marca Porque Prácticamente Con Nico Antes jugábamos Los dos internos Los inferiores Casi todos Los inferiores Los jugamos De interno Casi de enganche Pero bueno Nico se fue Acomodando Un poco más De cinco Que lo ha hecho bien Más allá De Algunos errores Pero Que lo hace él Lo hago yo Y lo hace Lo cualquiera Porque Cualquiera Que no se sienta Muy cómodo En una posición Errores va a tener Más allá de eso Él Yo creo que Con el pasar De los partidos Se va a volver Un cinco Más cinco De lo que se está Haciendo ahora Pero Y con esto Que venías diciendo De que bueno Que lo que todos sabemos Que Fernández Inmediatamente te dijo Que no te iba a tener en cuenta Y Ya venías Jugando poco Y tuviste Un par de meses También Casi Con nula competencia Hoy Ya te sentís Al cien Físicamente O crees que te falta Todavía un poquito Agarrar un poquito Más de ritmo Como para ver Al laucha Que conocimos En la época De Córdoba Yo de lo físico Estoy bien Solo lo que me falta Son partidos Más partidos Más rodaje De pelota Yo La otra vez jugué 90 minutos Después de casi Un año y medio Después en el partido Con Chacarita Lo sentí Lo sentí Los 70 minutos Que jugué No No Intenté dar lo mejor De mí Pero todavía Me falta Me falta más rodaje Pero después de lo físico Aguantar Puedo aguantar Todo el partido El tema Después es la intensidad No sé si voy a llegar A aguantar mucho partido Pero bueno Lo importante Es que voy sumando minutos Me voy sintiendo cómodo Y a pesar Pasando los partidos Me voy sintiendo Cada vez mejor ¿Cómo son los días Sin jugar Laucha? Los días Las semanas Los meses Y lo Para mí Que yo sufro bastante De la cabeza Me mató Estar lejos De mi familia Estando en Santiago El Estero Que mucho no había La verdad Que la pasé Bastante mal Quizás acá Cuando llegué Y sabía que no iba a jugar Me apoyaba mucho En mi familia En mi señora Mis hijos Y después Todos mis seres queridos Que están acá en Buenos Aires Lautaro Hoy vi que En dos tramos Del entrenamiento Estuvimos hablando mucho Con Con Brandon Y con Coan Y nosotros En el primer bloque Debatiamos un poco De lo que fue el otro día Con Chacarita Y en el medio Que decimos A ver No ganamos También dijimos Algunas cosas Se van viendo buenas ¿Qué es lo que analizan Sobre todo Habiendo visto el partido Con Chaca Que es el más reciente ¿Qué es lo que analizan? ¿Qué es lo que todavía Sienten que le faltan? ¿Qué cosas sienten Que bueno Por acá estamos yendo mejor? Sí Se va notando Una mejora En los partidos Creo que El mejor partido Que jugamos Lo perdimos Que fue con Brown de Madryn Que es un equipo Que viene En los primeros puestos De arriba Viene haciendo Un buen torneo Más allá de eso Le dominamos Todo el partido No hicimos Goles Porque el arquero De ellos Tenía una noche Una noche Bastante buena Pero yo creo Que si En ese partido Hacíamos uno Quizá entraban una Y unos goles más Pero la Se está notando El trabajo Que venimos haciendo Y a mí De lo que contabas De tu familia De por ahí Apoyarte en ellos Ahora por suerte Jugabas y demás Sentís que Con tantos años Y tan El cariño Que te tiene la gente De hecho Estamos viendo Los mensajes Te amo laucha O sea Que la gente Te quiere mucho Que Ferro Hasta ahora Es tu lugar En el mundo En lo que es tu carrera Si, si Yo pasé mucho tiempo En el club El cariño Es mutuo Viste Yo a la gente Hay mucha gente Que me banca Hay gente que Que sabe Lo que pasó En mi vida Como De donde vengo Saben Los valores Que tengo Más allá De algunos Algunos temas Que pasaron Cuando me fui Pero El amor Que yo siento Por el club Es enorme Ferro Me dio todo Si yo no estaría En Ferro No sé No sé Si jugaría Al fútbol Mirá laucha Rubén FCO Dice Fenómeno laucha Doble Bagweight No sé Qué grande laucha No lo pueden sacar Tobías Rimm Te amo laucha Tobías Rimm O Tobías Tobías Rimm Ah No pensé Que era el técnico Porque el técnico Cuando me salgo Mirá si el técnico Dice no lo pueden sacar Es locura Damián está jugando mejor Antes que irse Antes que irse Para mí Te reban con laucha Dice chau Marzo O sea lo que te decía La verdad que El cariño O sea como que la gente Te extrañó mucho Y hoy Al verte de vuelta a jugar O sea como que Como que Nosotros también sentimos Como que es tu lugar Sí, sí Yo Bueno Muchas gracias a los chicos Que me apoyan Que tiran para adelante Pero como te decía Yo le tengo Un gran cariño Al club Me brindó La posibilidad De poder debutar Me ayudaron En todos los sentidos Los problemas familiares Que tuve En el tema De viáticos Cuando no No era profesional Y Y lo voy a estar agradecido Toda la vida Voy a contar una intimidad Por favor Estábamos con Julito En la época de Fernández Que vos no jugabas Ni ibas a jugar Y pasaste vos Contento A entrenar Y había una tercera persona Que no la vamos a nombrar Pero tampoco es nada malo Y dijo Textual Laucha Laucha está loco Dice No va a jugar Y está feliz Y ahí Ahí nosotros Dicíamos Él está feliz Porque Está feliz De no jugar Pero está en ferro De haber vuelto Y sí La verdad que Hay gente Cercana Amigos Que me decían ¿Para qué vas a volver? Si ya sabés que no Vás a jugar Tenés contrato Hasta diciembre En un club de primera Más allá que estés lejos De tu familia Aguantá y seguís jugando En primera Pero no se me pasaba Por la cabeza Yo mi intención Era volver Volver a sentirme querido A sentirme alegre Con ganas de entrenar Con ganas de De demostrar Que tengo Que tengo ganas de estar En mi club Que lo Por eso volví Las ganas están Laucha Son 100 Ya cumplidos Con Chacarita ¿No? Sí Sí Son 100 Son 100 Imagino Las ganas De jugar el domingo ¿No? Que sabés que Vos no sabés Pero bueno Vas a ser titular Y salir a la cancha Sabiendo que tenés El lugar Que volvés a jugar Con la gente Te darán una plaqueta Palmer supongo Mucha música No, no La gente la mutuál La gente la mutuál No sé Habría que ver Pero pará La camiseta ahora Tiene que ser 101 Ahí hay un tema Hay un tema ¿Qué hacemos con eso? Va a ser el 101 La que viene No, no Yo creo que va a ser 100 Ya 101 Va a quedar medio Feo, ¿no? Medio feo Va a ser una niña colectiva Tendrán Con el 100 Que va a quedar guardada Guardada Bien guardada Lo que me dijeron Es que quizás Le pedían prestada a Mazur Que tiene la de 100 también Porque no tienen otra ¿No tenés problema De tener una semana cada uno? ¿Y no te lo fueran? No, el Pola El Pola es El Pola es Se lo extraño mucho al Pola La verdad que Siempre hablamos con los chicos Y es un jugador Que era un jugadorazo Y lo que sumaba En el grupo En el plantel La verdad que Era un gran amigo El Pola Y ya que te metés Con el tema del grupo Del grupo que vos Antes de irte a A primera Al grupo de hoy Cambió mucho ¿Quién quedó? Quedó Gabi Quedó Hernán Nico Y los chicos Bueno, Nico que ya no es chico ¿No? Y el chino que no es chico Pero es un grupo Que cambió mucho De hecho vos estabas muy cerca De Gustavo De Canto en su momento ¿Cómo es este grupo? Ahora que vos te incorporaste ¿Cómo es este grupo Comparado con esos que vos tuviste Que fueron muy buenos Humanamente, ¿no? Sí, la verdad que Hay muchos chicos De inferiores Que quizás yo No los conocía Porque ellos eran Eran chicos Pero Ponele por ejemplo Pocho Yo no los conocía Ya se hablaba de él De él se hablaba Que era bastante bueno Pero no No lo conocía Después Después hay muchos chicos Que Que tienen 17 18 años Que yo A esa edad Yo tenía 18 Yo tenía 13 Claro Ya me estoy volviendo Un poco viejo Pero El grupo Lo mejor que tenemos Es el grupo Es una familia Muy unido A pesar de los malos momentos Jamás hubo un problema Y la verdad Que el capitán Lo tiene a todos Todavía Es bravo el capitán Es bravo el capitán Tenés 100 partidos En ferro Para los que O sea No practicamos El deporte así O sea El fútbol Profesionalmente Ves a Laucha Y es tan crack Como nosotros creemos Vos que lo ves Todos los días Ah Pocho Perdón Tampoco lo hablas Hablar bien de él Ves a Pocho Y es tan crack Como todos creemos O sea Vos que lo ves Todos los días Lo ves entrenar Lo estás viendo crecer Y lo estás viendo hacer goles Como el instituto Y el del otro día No Pocho Yo hasta ahora Después De Martín Ojeda Son los dos mejores Que había Hasta ahora Del club La verdad No te puedo explicar Lo que es En los partidos Se ve Pero en el entrenamiento Es una locura La lleva Atada al pie No sé cómo hace Pero es muy bueno Muy bueno Bueno Laucha Queríamos hablar con vos Por también Detenernos un poco A veces las cosas Van tan rápido Que nunca podemos Parar la pelota Pero lo de los 100 partidos Nos pareció que era algo Para hablar con vos También para que la gente Se reencuentre un poco con vos Y te escuche de nuevo En un momento En el que recuperaste Un lugar en el equipo Y esperamos Por el cariño Que te tenemos De tantos años Que no lo pierdas Y que ayudes a Ferro A levantar cabeza Dale Muchas gracias Muchas gracias chicos Por la buena onda De siempre Y nos estamos viendo Como todos los días Ahí en el club Ahí está Pasó Lautaro Torres En laucha 101 partidos En Ferro El próximo amigo Pausa Y volvemos Mad Toys Juguetería Compra venta de juguetes Y artículos de colección Entra a su tienda online madtoysjuguetería.com Y seguilos en Instagram Y Facebook Si querés vender tus juguetes Y coleccionables Mandales un whatsapp Al 1134-64-78-67 Licenciada Janina Piccini Psicóloga Sesiones individuales Grupales Familiares Y virtuales Consultas al 1558-17-48-60 Licenciada Janina Piccini Todo Ascenso La mejor info del ascenso En la mano de los especialistas Todo Ascenso Nos encontrás en www.todoascenso.com.ar J.H. Coiro Negocios Inmobiliarios Palestina 623 Almagro A una cuadra del Hospital Italiano Alquileres y Ventas Especialidad En alquileres temporarios Y créditos hipotecarios www.jhcoiropropiedades.com.ar Teléfono 3970-5679 Ferrocarriloste.com.ar Más de dos décadas Informando sobre la actualidad De Ferro Con la misma pasión que vos Visítanos en nuestra web Y enterate de todas las novedades De nuestro club Estudio Galicereijo Contabilidades Impuestos Liquidaciones de sueldos Y moratorias Para más información Comunicate al 4774-4428 O al 154161-2600 Gauchito Gil Peluquería de Caballeros Nos encontrás en Escalabrini Ortiz 2595 A metros de avenida Santa Fe Ah, y no te olvides Nombrando el show de Ferro Tenés un 15% de descuento Te esperamos Suspiros Discoteca Swinger La llave de tus deseos Animate a cumplir tus fantasías En un lugar diferente Coronel Segovia 322 Aldo Bonzi No te olvides Activa la campanita Y suscribite a nuestro canal de YouTube Y seguinos En todas nuestras redes sociales No te pierdas nada Sobre la actualidad De Oeste En Arroba el show de Ferro Bueno, muy bien Último bloque Pero contundente Vamos a tener de todo No te hagas el distraído Con lo de Román, eh Yo tengo que Yo voy a contar Lo que me mostraron Perfecto Ok Listo Yo te pregunto Acá nos vamos a prender fuego Yo tengo algo también ¿Sí? De Román Upa Bueno, tremendo Bueno, a ver Vamos a arrancar con todo Primero algunos audios Eli, de la gente Que quedaron colgados Mucho ritmo Mandemos dos audios Si te parece Si vos estás de acuerdo Eli, eh Nada más ¿Cómo andan, verdolagas? Acá Martín, el jardinero verde Un poquito resfriado Yo estoy de acuerdo con lo que decía No se le puede No se le puede dar la llave del club Al técnico que traemos Y nosotros no tenemos una figura De un manager O alguien Que arme por detrás Porque el tipo después se va Como pasó Nosotros nos quedamos con este plantel Que tenemos Que es un desastre Mal armado Y el momento de buscar jugadores Era en enero En febrero No ahora en el receso Porque como dijo Pandolfi Que no es ningún iluminado Están todos los jugadores ubicados Eso se cae de maduro Entonces ahora estamos Sin el técnico que no mete el plantel Igual que el año pasado Nada más que el año pasado Tuvimos la iluminación divina De que cayeron dos muchachos Que nos llevaron a flote ¿Uno más? Dale Vamos Buenas noches muchachos Yo no veo que estos muchachos Puedan llevar el equipo adelante Traigan quien traiga Ya la gente se va a empezar A poner de mal humor Ellos ya tendrían que darse cuenta Que no pueden La mejoría es muy poca Y yo creo que Más de dos fechas No van a durar estos chicos Mario Muro Bueno picante Lo vi Muy abajo ¿Cuántos suscriptores tenemos? Hola equipo de Show de Ferro Habla Fabián de Parque Chacabuco Para este domingo Mantendría el mismo mediocampo Del último partido Tenemos que darle continuidad Por lo menos dos partidos seguidos A la misma estructura Si estamos cambiando fecha a fecha Así que sería Gómez Galeto Al doble cinco Más adelantado El Pocho Laucha Y Giacone Gracias Muy bueno el programa Abrazo Gracias amigazo ¿Cuántos suscriptores? 996 Bueno acá está la campanita Llegamos a los mil hoy Quedate un minuto Cuatro que no están suscritos Que aprieten suscribirse Es gratis Es gratis El Shoba no le va a cobrar nada Por acá está Abajo de Shoba Está abajo de Shoba Abajo a la izquierda de Shoba Bueno Nico ¿Cómo lo escuchaste a la Aucha? Un análisis ahí cortito Tenemos siete minutitos Bien Lo mismo que sosteníamos Creo que muchos Antes de que arranca el torneo Insólito que no haya tenido Minutos con Fernández Porque como decías vos Fer es un jugador Que siempre aporta La calidad Y es lindo también Escuchar a los jugadores Que quieren estar en Ferro Y Laucha siempre Quiso estar en Ferro Y es un chico Que realmente quiere mucho al club Shoba Arrancamos con la miscelánea ¿Te parece? Que quedaron colgadas Y vamos haciendo Un ping pong de cosas Lo de Román Tenemos La novedad Que todos quieren saber Si Pocho firma o no firma Ya lo dijimos tres veces Pero lo vamos a decir de nuevo hoy Shoba Bueno Vamos con las misceláneas Por la decimoquinta fecha De la primera nacional Veinte y veintidós Ferro recibirá a Guillermo Brown De Puerto Madryn El domingo a las dieciocho horas En Caballito Televisado por Direct TV Sport Va a ir el partido Esta vez Arbitraje de Jorge Brogi Que nos dirigió Cinco veces Con un empate Dos en Dos Un triunfo Dos empates Y dos derrotas La última vez Fue por la decimosegunda fecha De la actual torneo Empate en el bajo Belgrano Dos a dos Con defensor de Belgrano Olivares y Chávez Los goles del dragón Enzo Díaz por dos Los goles por Ferro En ese partido No hubo penales Ni expulsados Y pasamos al historial Con Guillermo Brown Que es desfavorable Jugamos doce veces Ganamos tres Empatamos tres Y perdimos seis Todos los partidos Fueron en la primera nacional Como local Si la ventaja Es para Ferro Ya que jugamos seis veces Con tres triunfos Dos empates Y una derrota Y la última vez Fue por la veintisimo Séptima fecha De la primera nacional Veinte a veintiuno El sábado veinticinco De septiembre Del año pasado Ferro y Guillermo Brown Empataron cero a cero En Caballito Nos echaron un par de técnicos ¿No? Sí Brogi y Colioni Con Rafaela sería domingo Y con Boca junio Más probablemente La segunda quincena de junio En La Rioja Reserva mañana con Morón Con Morón A las nueve de la mañana En Pontevedra Pero no en el predio nuestro Sino en el predio de ellos Está ahí cerquita La fecha empezó hoy Ferro está obligado a ganar Porque hoy con los resultados De hoy quedó cuarto ¿A qué hora salen? Seis y media ¿no? ¿A qué hora te cortás? Cinco y media me levanto yo Seis y media Nico se levanta a las seis y veinticinco Tremendo La motoneta total Total ¿El once querés? Podría pasarlo a buscar a Julito ¿Querés el once? Queda para el otro lado Sí La excusa de siempre Con cuatro jugadores Que bajan de primera Ruiz en el arco Del Aquila Gobi Llegros y Penepil Escachi Santillani Campos en el medio Escachi quiere titular En el partido Con Puerto Nuevo Con Fernández Sí Bueno Es verdad Y adelante Dios Que es Navarra y Núñez Y la novedad Que vuelve Tomás Martínez Al banco suplente Es el nuevo goleador Del torneo pasado ¿Te acuerdas? No había un Creo que no había un refuerzo Un delirio Bueno femenino Femenino Vamos con el femenino Que el domingo En Pontevedra Ferro perdió 3 a 1 Con Lanús Lo vi Por la décima fecha El gol de Ferro Que había logrado La igualdad parcial Sabrina Chechu López Pero después Lanús rápidamente Comitió Los dos goles restantes Y fue derrota Para el Verdolaga Las posiciones Primero Guay Urquiza Ganó los nueve partidos 27 puntos Segundo Boca con 26 Tercero Racing con 25 Cuarto River con 23 Quintos Están Ferro y Lanús Con 18 puntos Ferro 6 ganados Y 4 perdidos En la próxima fecha Que aún no tiene día ni hora Será con Huracán Que está Noveno Con 16 puntos Como visitante Y para destacar Que en esta fecha Va a ser el corte Para la clasificación A la Copa Federal Clasifican los 8 primeros Ferro por ahora Está adentro Y bueno Está luchando un lugar Con Lanús Central Estudiantes Huracán Y San Lorenzo Así que el partido Con Huracán Va a ser clave Para lograr la clasificación A lo que es una especie De Copa Argentina Pero de mujeres Vi mucho fútbol femenino ¿Cómo terminó después Central Independiente Que jugaron a continuación Vi un rato y me tuve que ir Ganó Independiente Ganó Independiente 1 a 0 Perfecto Fútbol de inferiores Inferiores Por la fecha número 7 Ferro con Temperley Y el fin de semana Fueron 3 victorias Y 3 empates De visitante Empató la cuarta 2 a 2 Empató la quinta 2 a 2 Ganó la sexta 2 a 1 Y en Pontevedra Ganó la séptima 2 a 1 La octava 2 a 1 Y empató la novena 1 a 1 Mati Julio, Nico Y Julio, Nico Pregunta a Nahuel Mariano ¿Hay transmisión mañana de reserva? Por supuesto Por supuesto Vendela, Nico Vendela, véndela un poquito Mañana a las 9 de la mañana Vamos a estar prendiendo micrófonos 9 menos cuarto 9 menos 20 Ya con la previa ¿A qué hora arrancan de acá? El partido No, de acá ¿A qué hora salimos? 6 y media Y dale Con las 6 y 5 O sea, el tipo Lo preguntás una vez más Y no voy 9 menos cuarto 9 menos cuarto Más o menos Arranca la transmisión El link Va a estar subido En Ferro Oficial Tanto en las redes Como en la página Con Ale Caruso, ¿no? Con Ale Caruso A mí no Nico lo relato Y Julito y Ale Caruso ¿Fagioni? Ale Caruso No puede Ale Caruso no se acuesta No, no, no Va a bailar hoy a Merlo A las 4 de la mañana Comenta un partido De la Liga de Japón Porque tú Y viene para casa ¿Lo limpiaron a Fagioli entonces? Se limpió solo Se limpió solo Una transmisión Con doble comentarista Nunca visto Ay, porque nadie quiere ser campo Ninguno quiere ser campo de juego Con uno sobra Imagínate dos Le mandamos un saludo a Caruso Un saludo a Ale Caruso Igual mañana El dato es que mañana Los tres somos campos de juego Porque no hay No hay estructura Tremendo Universo Verdolaga, ¿no? ¿Vendemos un poquito de Universo? ¿Verdad y horario? Mañana No, el jueves a las 19 horas En Radio Pirata En Radio Pirata Ferro del Espacio Ferro del Espacio Los viernes a las 19 Y Ferro Web Con el programa que hace Hablamos de Ferro Listo Nos vamos Pocho Román Dale No, arrancaba el señor Arranco yo El domingo En el vestuario de Ferro Me hicieron así Y me mostraron ¿Abogado? ¿Está redactado el contrato? Por ahora no se sabe Si se firma esta semana Porque Pocho está hasta mañana En la selección Hasta el jueves Perdón Estoy con el quedó Una semana pasada Pero la idea si se puede Es que firme O el jueves a la tarde O el viernes Pero ya está redactado El contrato ¿Pocho Román firma 100%? Pocho Román Yo tengo que firma 100% Tengo que estar Hay acuerdo total Coincido Pocho Román Va a firmar para Ferro Chau Jova Nico querido Tenía algo Abrazo Vos Jova Abrazo Nico Y chicos Un abrazo grande Y ojalá ganemos el domingo Eso Un saludo Un saludo grande A la banda del tío Moño Que nos está viendo Y a todos ustedes muchachos Un gusto Julito Pocho firma esta semana Pocho firma esta semana Yo digo lo mismo que Julio Pocho firma esta semana Nos vemos Gracias Mañana Entonces la reserva A las 9 en el canal oficial de Ferro De YouTube ¿A qué hora arrancan? 9.45 Yo a las 6 y media Y me levanto a las 5 y media Y Nico se levanta a las 6 y 25 Chau Avante Ferro Cruzaré este puente mil veces solo por vos Sentirás mi alegría, tristeza, mi desolación De pasiones, sonrisas y errores haremos el sol Abrazados se curan tus ganas y mi fusión Volaremos tan alto Y caeremos tan bajo Con el momento Me lo voy a hacer